¿Qué vamos a ver en el área de video? Las historias de la revolución y de la independencia, lo que son los inmediatos del bicentenario. Vamos a ver también gente de lo que es Anime Studio, que también nos van a hablar de nuevas producciones. También vamos a ver a los creadores de lo que es la leyenda de la Nahuala y de lo que es la nueva animación que es Inerte, que es genial. Vamos a tener también un par de talleres que tienen que ver con producción de video, lo que es la preproducción, producción y postproducción. Por un lado con lo que es cablevisión y por el otro con lo que es producto de Adobe, 100% lo que es producción, postproducción, generación de DVDs, un poquito de audio y demás. Además vamos a tener unas convocatorias para generación de audiovisual, ya sea con equipo de video, tal cual una cámara de video, o con dispositivos móviles, que es lo que se está utilizando muchísimo para creación de audiovisuales. Estas convocatorias van a tener salida tanto por YouTube como por Canal 22. Vamos a tener votaciones tanto por cuestiones técnicas o de jurado, qué mensaje está mejor expresado en este medio audiovisual, y también por votación de los mismos campuseros. Entonces ahí es que tanto le gustaste a la gente y a los productores.